Hoy, el sueño se dice relleno, y quiero darte los brazos, porque nunca te rendiste, porque nunca te viste, te prometo que voy a seguir soñando, te prometo que voy a seguir y cantando, esto apenas es el principio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la celote! ¡Arriba de la batallosa! ¡Una de los chiles! ¡Mianni! ¿Quién quiere que cante más fuerte? ¡Defintivamente yo quiero que sea lo más espadroso desde aquí para acá! ¡Soy en Buenos Aires, madre! Pero yo creo que estás equivocado. Creo que la gente chingona se encuentra de la mitad para acá. ¡Vamos viviendo! ¿Y quieres perder el día de hoy? Bueno, esta noche como que perder no me interesa mucho. Pero sí quisiera ver quién anda más prendido esta noche. ¡Vamos! Que cuando les toque cantar de aquel lado nos quedamos calladitos, calladitos. Esta noche vamos a demostrarle a mi hermanito ¿Quién manda? ¡Sí, chung! ¡Venga, familia! Vamos empezando este concierto. Mamá, les pido un favor. No se empujen. Disfruten el espectáculo. No queremos pleitos porque esto apenas comienza. Si nos portamos bien, aquí nos amanecemos. ¡Soy en Buenos Aires, papá! ¡Venga, mamá! D nett going, papá! No lo he amaciado. ¡Venga, mamá! No lo he amassado mi ser maleles que es preferencial. Itacatea discrepan Traería. ¡No, no va a la drinking pretexto! ¡Cuánto impacto y pretesto sin DJ! ¡L Welcome to AMs P svampvartamito! ¡Hila tu eso derecha! No tengo payón de la materia por tendencia que te abrigo. ¡Venga, tú 해�abulas que ser llamada a la atención que te aplica! ¡Porés graseo de la señora! ¡Gracias! ¡A la madre! ¡Anda bien nervioso! ¡Wow!